Música Cuando va al baile y se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le tiendan los cachetes Con los agaditos de verdad Y llega el baile muy picado Con su carita muy picado Y la huella que está bailando Todos empiezan a gritar Música Ahí viene la coloreteada Bailando un poco un poquito Ahí viene la coloreteada Samba y es un polmón Ahí viene la coloreteada Bailando un poco un poquito Ahí viene la coloreteada Bailando un poco un poco un poquito Cuando va al baile y se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le tiendan los cachetes Con los agaditos de verdad Y llega el baile muy picado Son su carita de un grado Y llegó ya que está bailando Todos empiezan a gritar Música Ahí viene la coloreteada Ahí viene la coloreteada No se atraviese por favor Ahí viene la coloreteada Bailando un poco un poquito Ahí viene la coloreteada No se atraviese por favor Y aguas, aguas Porque ya llegó Sergio Rilador ¡A todos los bailes no quiere faltar! Un amigo mío que le voy a platicar Bailar calabón y buscaba el sol Yo llevo Sergio Rilador No quiero desangir Es un buen amigo Y me quiero bailar Dos días de vino Y mi corazón Tiene corazón Ese me muera Pero de un montón ¡Ey! ¡A todos los bailes no quiere faltar! Un amigo mío que le voy a platicar A todas las chicas han enloquecido Las dos han tornado con su forma de bailar Las otras chicas dicen que no quieren bailar Están esperando a Sergio el bailador Porque tiene gracia como besito un sabor Y a ella le gusta como al lado del señor Ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador Bailar que lado Me gusta más Pero Sergio el bailador Chica en la cama y en San Nicolás Ya llegó Sergio el bailador No me quedo en su vino Es un buen amigo Y me quedo bailando Días de vino Es un bailador Tiene corazón Es enamorado Pero de un montón